Yo de base elegiría, bueno, estoy entre Raúl López y Ricky Rubio, son dos jugadores que he convidido mucho con ellos, encima vienen de la misma casa que yo del Juventud y bueno, son grandísimos jugadores, después de ellos pondría a Juan Carlos, que siempre ha sido un referente para cualquier jugador en nuestra posición. De tres pondría a Brandon Roy, que tuve la oportunidad de jugar con él en Portland y ha sido para mí uno de los mejores jugadores que he jugado junto a él, que he estado junto a él. Después de cuatro estoy entre la Marcus Aldrich y Pau Gasol, que al final quiero meter a Marc Gasol de cinco, así que bueno, no es mi quinteto quinteto, pero bueno, ahí hay jugadores que ha sido, para mí, un honor poder jugar con ellos.